Cerca de cumplirse una semana, el extravío del baquedano desaparecido Bruno Barría Matamala continúa las labores de rebúsqueda en el lago Nordenhol. Nosotros estamos abogados en la tarea de rebusca y para esto están participando una partida de buses de la punta arena de la Armada de Chile, la partida del GOPE, más una ONG SAR, que también está realizando buceo en el sector y hasta nuestro tercer día haciendo operaciones. Ha sido un barrio bastante largo, de forma lineal a través del borde del lago. Han participado más de 25 personas en este sector. Nuevos medios que se han sumado a la búsqueda, más robots y tecnología de punta para poder visualizar algún rastro que logre dar con el paradero de Bruno. Por recomendación de la Autoridad Marítima, se está realizando una evaluación de las corrientes del lago por medio de un dispositivo náutico, el cual en estos momentos atrás podemos observar que se encuentra personal con el robot submarino, también hay personal embarcado y desde tierra realizando apoyo a la búsqueda de acuerdo a la simulación de las corrientes. Infructuosa búsqueda que lidera la Capitanía de Puerto de Puerto Natales y que tiene en vilo los familiares y amigos del baqueano desaparecido en la comuna de Torres del Paine.